Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita y arriba y arriba, ahí arriba y arriba y arriba y yo no soy marinero, yo no soy marinero por ti seré, por ti seré, por ti seré. Para subir al cielo, para subir al cielo se necesita una escalera grande, una escalera grande y otra cosita y arriba y arriba, ahí arriba y arriba y yo no soy marinero, yo no soy marinero por ti seré, por ti seré, por ti seré. Bailar la bamba, bailar la bamba, bailar la bamba. Bailar la bamba, bailar la bamba. Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita y arriba y arriba, ahí arriba y arriba y yo no soy marinero, yo no soy marinero por ti seré. Bailar la bamba, bailar la bamba. Bailar la bamba, bailar la bamba, bailar la bamba. Una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba Yo no soy marinero, yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Una vez que te dije, una vez que te dije Y la gente te puso la cara, te puso la cara coloradita Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba Yo no soy marinero, yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Ahí te pido, te pido, te pido, te pido De corazón que se cabe a la baba Que te llame la baba, vengo pronto Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba Yo no soy marinero, yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré La oscuridad nos rodea, el viento nos invita No puedo esperar, mi vida, no puedo esperar ¡No puedo esperar!